La persona que lleva empatía en el alma es como esa pequeña luciérnada que va por el camino compartiendo su luz. Parece que tuviera el poder de entrar suavemente en el corazón del otro, repartiendo la grandeza que conduce su existencia. Anda por ahí y por aquí, escuchando sin prisas, mirando con amor y sintiendo todo en su propia piel. Conoce ser dulce con quien lo necesita e incluso sabe mostrarse fuerte en momentos exactos. Esas pequeñas luciérnadas actúan con sutileza porque su mayor temor es herir a quien ya está herido. Quien lleva ese brillo sanador en el alma, comprende y va por la vida desatando nudos, ofreciendo su hombro, secando lágrimas. Quien va vestido de empatía, recorre caminos escuchando miradas, leyendo silencios, desinfectando heridas y va empujando al que ya no puede andar para que vuelva a comenzar. Porque su fuerza es su bondad.